Hola, bienvenidos a su canal Microsoft Excel a todo nivel. El día de hoy les voy a mostrar un ejemplo sobre referencias en formato condicional. ¿A qué me refiero? Las personas que han tenido la oportunidad de capacitarse conmigo, les ha resultado que cuando son todavía, por ejemplo, conceptos básicos, soy muy incisivo en los conceptos y muy importantes como lo son, por ejemplo, las referencias absolutas, relativas y mixtas. Pues es que este tipo de conceptos, si no nos quedan claros desde nuestro conocimiento básico de la herramienta, nos va a generar mucho conflicto a la hora de que aprovechemos las referencias absolutas, mixtas o relativas dentro de funciones, dentro de simples referencias, dentro de formato condicional, validación de datos, etc. En el ejemplo del día de hoy les voy a mostrar un problema frecuente y que muchas veces nos causa dolor de cabeza a muchos porque justo cuando aprendimos Excel no aprendimos de manera adecuada las referencias absolutas, relativas y mixtas. Vayamos al ejemplo para ver de qué estoy hablando. Listo, pues ya estamos en el archivo de Excel que les quería mostrar para hacer este ejemplo. Es algo muy sencillo, pero que a la vez nos genera conflicto porque desconocemos en muchos de los casos cómo trabajar con referencias absolutas, relativas y mixtas. ¿Qué tenemos en este archivo de Excel? Nuestro típico ejemplo donde nosotros tenemos algunas ventas de algunos productos, tenemos la cantidad que salió, el costo, el precio, el IVA y al final un precio en el que nosotros hemos dado estos productos. En este precio nosotros queremos tener un elemento visual que nos permita tener esos datos de manera que se ilumine todos aquellos conceptos que de manera inicial yo diga todos aquellos conceptos que sean mayores a 500 se iluminen. ¿Pero qué pasa? Lo que yo necesito es que esos conceptos no solo se iluminen las celdas. Eso es muy sencillo de hacer y muy rápido. Lo que yo necesito es que, por ejemplo, este concepto que es mayor a 500 se ilumine toda la fila. En realidad no deberíamos tener problema con ello si nosotros ya tenemos nuestros conocimientos forjados de Excel básico. ¿Pero qué pasa? Que muchos usuarios medios, y estoy seguro que por ahí alguno avanzado, le va a generar conflicto poder realizar esta tarea. ¿De qué se trata? De manera normal nosotros sí queremos resaltar estos conceptos mayores a 500. Esto, si seleccionamos los datos y nos vamos a formato condicional, por ejemplo, nosotros vamos a ir a esta herramienta, formato condicional, y vamos a decirle nueva regla. Para hacer esto muy rápido, nosotros podríamos seleccionar esta herramienta que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Le vamos a dejar aquí en valor de la celda, pero vamos a cambiar la regla aquí donde dice mayor o igual que. En este caso yo le voy a decir que sea mayor o igual a 500. Hasta ahí no tenemos mayor problema. Y el formato que voy a establecer, pues va a ser un relleno rojo con un texto en blanco. Entonces vamos a seleccionar el color blanco. Le damos aceptar. Aceptamos. Ya está este formato así como lo queremos. Le damos aceptar. Y entonces hasta ahí no genera ningún problema el hecho de tener este tipo de celdas en un color. Ahí tenemos todos los conceptos iluminados en rojo. Los mayores a 500 y todos aquellos que no son mayores a 500, pues están en blanco. No generan ese formato condicional. Ahora, si bien esto es lo que requerimos, sí. Pero yo necesito que en este caso se hubieran iluminado todas estas filas. Y no es así. Entonces, pudiera parecer que la herramienta, pues nos permite hacer eso de manera rápida. Voy a eliminar esta regla. Le damos formato condicional. Administrar reglas. Y en administrar reglas seleccionamos la regla y le decimos eliminar. Ahora, aceptamos. Pudiéramos crear esta referencia como nosotros lo requerimos, seleccionando todos los datos. Vamos a seleccionar todas las tablas. Porque, perdón, todas las filas. Porque lo que requerimos es iluminar toda la fila. Entonces, vamos a formato condicional nuevamente. Y le decimos formato condicional. Nueva regla. Y tal vez podrías pensar, dices, bueno, pues entonces le doy a aplicar formato. Y ahora el supuesto va a ser que se iluminen todas aquellas que sean mayores a 150. Entonces, en valor de la celda le vamos a decir mayor o igual que 150. Y entonces le decimos que igual nos dé el formato en rojo, un relleno en rojo. Y la fuente en negritas, en color blanco. Y luego aceptamos y aceptamos. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos un gran problema. No se iluminaron las celdas que nosotros requeríamos. Es decir, todos estos conceptos que fueran mayores a 150 se iluminaran. Pero me está pasando que no se iluminó la fila, sino se iluminaron todas las celdas que tuvieran algunos conceptos mayores a 150 dentro de sus descripciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es aquí en donde explico nuevamente la importancia de las referencias absolutas, relativas y mixtas. Vamos a ir a formato condicional y vamos a eliminar esta regla nuevamente. La selecciono, le damos eliminar regla. Y le vamos a decir nueva regla. Ahora, aquí viene la parte buena. Nosotros, en lugar de seleccionar este tipo de reglas que tienen un asistente muy intuitivo y que nos permite crear reglas de formato condicional de manera muy sencilla, lo que ahora tenemos que hacer es seleccionar esta última que dice, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Si bien no vamos a aplicar una gran función muy compleja, lo que sí vamos a aplicar es el buen uso de las referencias absolutas, relativas y mixtas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo le voy a decir igual y voy a hacer referencia a esta celda. Y le voy a decir, si esta es mayor a 150, que es nuestro nuevo supuesto, entonces dame ese formato, ese formato de color rojo y con fuente negritas que tenga un color blanco, le damos a aceptar y aceptar. Y entonces, ahí pareciera que ya tenemos la regla porque seleccioné aquí el total como la referencia. Sin embargo, si le doy a aceptar, pues no me da nada. ¿Y por qué no me da nada? Ah, porque vamos a ver nuevamente la regla. Vamos a formato condicional. Le decimos administrar reglas y ahora en lugar de eliminarla, le seleccionamos y le decimos editar regla. Ahora, vamos a ir, vamos a hacer el zoom súper, súper, súper cercano y vamos a ver qué hay aquí. Aquí nosotros, observen que tenemos esta referencia. Cuando nosotros hacemos referencia a celdas dentro de Excel en la herramienta de formato condicional, siempre nos da las referencias absolutas. Es decir, nos fija con el signo de pesos tanto en la fila como en la columna. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, lo que yo le estoy diciendo es que si esta celda siempre es mayor a 150, me va a iluminar los conceptos. Sin embargo, no solo me refiero a esta celda. Yo lo que quiero es que conforme vaya bajando en cada una de las filas, pues la fila se ilumine de manera completa. ¿A qué me lleva esto? A que entonces yo necesito que cada fila sea independiente y no solamente en este caso esta celda o esta fila. Entonces, lo que me lleva a pensar que yo tengo que quitar la referencia relativa en las filas. ¿Qué pasa si yo pulso nuevamente F4? Pulsamos F4 y me dice F, signo de pesos, 2. Estoy diciendo que tengo la columna, perdón, que tengo la fila, no, este, la fila fija y no la columna. Sin embargo, lo que yo necesito es que la fila sea la que no se fije. Volvemos a pulsar F4 y entonces el concepto ahora sí queda. Tenemos fija la fila y tenemos la parte de las, perdón, tenemos fija la columna y tenemos libre o tenemos como referencia relativa la parte de las filas. Esto va a permitir que cuando yo haya seleccionado este dato, pues el formato condicional se aplique con referencias relativas hacia abajo por cada uno de estos conceptos. Entonces, bajo esta premisa y entendimiento de lo que son las referencias relativas, absolutas y mixtas, entonces vamos a darle a aceptar. Le damos a aceptar, aceptamos y vayamos a ver qué tenemos. Observen, ahora sí, tenemos los conceptos mayores a 150, como lo vemos aquí, aquí y en todos estos, si ustedes quieren auditarlos, todos estos conceptos mayores a 150 tienen la fila completa. Entonces, ya tenemos una referencia visual que me ayuda mucho a identificar los valores, así los vea grandes y yo vea los conceptos o así tenga los datos así. De alguna forma, yo estos conceptos ya los estoy viendo, que hay datos que no se encuentran mayores a 150 y también hay datos que tienen conceptos menores a 150. Y es más fácil con un elemento visual como este identificarlos, pero no solo por la celda, sino por la fila completa. Estoy seguro que ustedes han tenido alguna vez esta necesidad y varios de ustedes, pues, tuvieron que complicarse un poquito la existencia con este tipo de datos. Entonces, es un concepto básico, sin embargo, no nos quedemos con esa idea porque seguro que nos ha causado problemas. A la hora de trabajar con este tipo de referencias, vuelvo a repetir, en validaciones de datos, en el formato condicional mismo, en las funciones y fórmulas de Excel. Y bueno, seguro que el entendimiento de este concepto, si ustedes quieren aprender un poquito sobre referencias mixtas, absolutas y relativas, tengo un curso que les voy a dejar aquí en la descripción del video, que es básico, pero donde ustedes pueden revisar esto, porque soy muy, muy incisivo, soy muy necio a la hora de mostrar ese tipo de conceptos, porque el hecho de que los llevemos de manera entendida al 100% va a permitir que nosotros desarrollemos elementos que nos van a hacer el trabajo mucho más fácil más adelante. Pues bien, es el tip que les decía, que les quería mostrar el día de hoy, espero que les haya gustado. Si así fue, denle me gusta en la parte de aquí abajo, dejen sus comentarios, como siempre se los agradezco, y que bueno, la buena respuesta en los últimos videos me ha permitido saber que me están apoyando al respecto. Bueno, y si es la primera vez que están en este lugar, suscríbete a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel, les saluda su amigo Víctor, y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!